Antes llegabas a casa, te ponías a jugar y lo único que hacía era divertirte, cualquier juego que pusieras, cualquier Call of Duty, pues llegabas y te entretenía mucho, te quedabas ahí toda la tarde sin salir de casa, jugando muy viciado, porque si, te entretenía, era un juego que la verdad te motivaba mucho y te daban pues ganas de seguir jugando. Bueno, ya ha llegado este tiempo, ha llegado el tiempo que ha salido el GO, pues ya empieza a caer bajo el Call of Duty, empieza realmente a guarrear, empiezas tú a ponerte ciertas metas, por ejemplo, sacarte moaps, sacarte kems, llegas muy motivado y bueno, intentas jugar, ya que entre semana tenemos clases y tal, pues llegas el viernes muy motivado. Y te dan ganas de jugar, ¿no? Llegas, pones la play, la enchufas, pones el modulo warfare 3, intentas sacarte una mob, lo único que te encuentras es gente con ojos ciegos, asesinos, esquinas ligeras con térmica. Y bueno, no perdemos el optimismo, la esperanza y vamos a, cambiamos de juego, vamos a, luego dos, intentamos sacarnos una nuclear y nada, simplemente entramos y lo único que vemos es ligeras, buscador de blanco, esquinas, consigue sacarte un Vsat, consigue sacarte tus rachas, tu enjambre, tus perros, lo único que hacen los enemigos es pirarse. Pero bueno, ya por último, por último recurso, tenemos el go, vamos al go y lo único que encontramos es que te matan de media bala, la gente lo único que hace es guarrear. Y pues sí, perdemos la esperanza de todos, ya estamos cansados y lo único que hacemos ya es, pues, cabrearnos y es a lo que he llegado yo, ya por último, ya no he tenido ganas de jugar a nada. Y pues bueno, ya la única esperanza que nos quedaría sería YouTube, sería, pues, subir un vídeo y ver que la gente te apoya, que tiene cierto, pues, tu trabajo tiene cierto apoyo, ¿no? Y pues llegas y los vídeos no tienen reproducciones, no tienen likes, ya, pues, la verdad es que te desmotiva mucho. Y pues llega el momento este, es que, pues, quieres dejarlo todo, ya, yo creo que no estaré mucho tiempo por aquí, si estaré será muy, muy poco. Y pues, no sé, a lo mejor, en lo próximo Call of Duty me motivaré o algo, o, no sé, quizás esto sea por poco tiempo y ya más adelante me motivaré otra vez a subir vídeo. O, simplemente si veo que los vídeos, pues, los próximos que suban, si es que subo, pues, tienen cierto reconocimiento, pues, a lo mejor me motivo y, pues, subo algo, ¿no? La verdad es que estoy muy desmotivado con esto y, no sé, ya llega el momento en que, pues, te aburres de toda esta mierda y, por lo único que quieres es salir y dejar de esto ya, porque es un tiempo que, la verdad es que yo siento que he desperdiciado porque he podido estar por ahí con mis amigos y tal. Y, pues, no sé, una reflexión bastante, pues, no sé, muy personal. Y, pues, bueno, espero que ahí, pues, apoyéis los likes y tal. Si notáis que hasta ahora no estoy muy alegre, pues, ya sabéis por qué es. Y, pues, nada, esto era lo que queréis decir. Espero que os guste el comentario y el gameplay que tenéis de fondo. Y, por último, para despedir, es una doble mob jugando solo, se puede decir, porque era un grupo, pero había muy poco soporte. Y, pues, nada, si vemos que esto, pues, va bien, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.